Bienvenidos a un nuevo unboxing y review mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar la motherboard Z370 ROG eGaming de la mano de ASUS la cual es compatible con la octava generación de intel y nos va a permitir utilizar dos tarjetas gráficas en simultáneo bajo la tecnología SLI y crossfire así que si estás pensando en armar un nuevo ensamble con la octava generación de intel quédate ahí que vamos a contarte todo lo que tiene para ofrecerte esta motherboard comenzamos empezamos con el desempaquetado de la motherboard la cual viene con bastantes accesorios de los cuales vamos a hablar a continuación primeramente posee un completo manual en el cual encontraremos de forma detallada las características de la madre y un cd con los drivers los cuales recomendamos tenerlos siempre actualizados para poder exprimir al máximo el potencial de la misma como es costumbre en ASUS vamos a encontrar bastante merchandising de la marca como por ejemplo etiquetas para los cables algunas calcomanías con el isotipo de republic of gamers y un cartel para el picaporte el cual está impreso de ambos lados adicional a esto vamos a encontrar un backplate brandeado con el logo de ASUS dos cables SATA un cable de extensión de tira de led rgb un cable de extensión de led direccionable un puente sli una antena wifi con su respectivo soporte una herramienta para instalar el cpu y por último un soporte para cooler el cual va instalado en la motherboard para mejorar aún más la temperatura de la misma si hablamos de su compatibilidad les recordamos que la motherboard que estamos testeando posee el chipset z370 de intel el cual a pesar de poseer el mismo socket lga 1151 únicamente es compatible con los procesadores coffee lake de octava generación en cuanto al socket de sus memorias ram sólo admite ddr4 su formato es atx y sus medidas son de 24,4 centímetros de ancho y 30,5 centímetros de largo en el apartado visual posee el pcb de color negro combinándolo con detalles en color gris oscuro adicional a esto como notamos en la parte alta a la izquierda integra una carcasa plástica la cual presenta un borde en forma de boomerang que posee iluminación rgb bajo la tecnología aura sync el resto de los disipadores que vemos están íntegramente construidos en aluminio cepillado tanto los que observamos en la parte alta como el de la parte baja el cual posee el isotipo delineado de republic of gamers en líneas generales posee bastantes disipadores de aluminio lo cual es excelente si buscamos una madre bien refrigerada por otro lado para los fanáticos de las luces rgb les contamos que lamentablemente sólo posee un detalle iluminado si revisamos su apartado técnico en la parte alta posee un conector de 8 pines que le proporcionará energía al procesador su vrm posee un diseño de 10 fases de alimentación dedicadas al procesador y una a memorias ram adicional a esto incorpora dos bloques de aluminio que al hacer contacto con las fases de alimentación del procesador disipan el calor de una forma precisa otorgándonos una mayor escalabilidad y estabilidad a la hora de hacer overclock a la derecha del mismo nos encontramos con 4 zócalos ddr4 los cuales están preparados para funcionar con dual channel siendo compatibles con frecuencias que parten desde los 2133 megahertz hasta los 2666 megahertz sin overclock y desde 2800 hasta 4000 megahertz con overclock soportando una capacidad máxima de 64 gigabytes por la parte baja posee tres puertos pci express de los cuales dos de ellos poseen la tecnología safe slot la cual nos va a proporcionar una mayor robustez especialmente si utilizamos placas de vídeo pesadas y en el caso de querer actualizar nuestra gpu nos ofrece compatibilidad con sli y crossfire adicional a esto integra dos puertos m.2 los cuales poseen compatibilidad con intel obtain y soporte con radio 0 1 5 y 10 y uno de ellos posee un generosísimo bloque de aluminio el cual es removible y gracias al pad térmico que posee nos va a ayudar a refrigerar la unidad ssd que hayamos instalado en el apartado del audio posee el chipset rogue supreme fx acompañado de capacitores nichikon japoneses otorgándonos un sonido amplificado y de mayor calidad como conectores internos posee dos usb 2.0 un usb 3.1 de primera generación y un usb 3.1 tipo c de segunda generación si revisamos el lateral derecho posee 6 conectores sata 3 los cuales soportan una velocidad máxima de 6 gigabit por segundo sumando la posibilidad de conectarlos en raid 0 1 5 y 10 en el panel trasero posee dos conectores sma en los cuales vamos a poder colocar las antenas de wifi y bluetooth un puerto usb 3.1 tipo c de segunda generación un puerto usb 3.1 color rojo de segunda generación un puerto dvide con una resolución máxima de 1920 x 1080p a 60 hercios un puerto hdmi 1.4b con una resolución máxima de 4096 x 2160 a 24 hercios un puerto displayport 1.2 con una resolución máxima de 4096 x 2304 a 60 hercios dos puertos usb 2.0 dos puertos usb 3.0 de color azul de primera generación un puerto rj45 una salida de sonido óptica y por último cinco jacks de audio los cuales nos ofrecen un sonido de excelentísima calidad en el apartado de la refrigeración posee cuatro sensores de temperatura distribuidos a lo largo y a lo ancho de la motherboard adicional a esto posee cinco conectores para ventiladores de los cuales en uno de ellos vamos a poder conectar la bomba de nuestra refrigeración líquida si así lo deseamos claro que todo esto es para que podamos gestionarlo desde el software propietario de asus denominado fan expert 4 que nos va a permitir monitorear y modificar los parámetros de velocidad en base a su exigencia beneficiándonos en el consumo de energía en el apartado de la iluminación posee dos conectores para tiras de led rgb y un conector para tiras rgb direccionables las cuales una vez conectadas vamos a poder configurarlas a nuestro gusto desde la aplicación propietaria de asus denominada aura sync en cuanto a la iluminación de la madre la misma es rgb y se encuentra presente únicamente en la moldura que posee por la parte alta a la izquierda esto es algo que sin dudas los fanáticos del rgb puedan verlo como un posible punto negativo ya para cerrar vamos a repasar el software que nos provee asus comenzando con su bios el cual posee la arquitectura wefi y entre los idiomas que vamos a poder seleccionar está el español en la pantalla principal observamos un resumen de los distintos menús que posee la bios si presionamos la tecla f7 vamos a poder acceder al modo avanzado en el menú principal vamos a encontrar la información de la bios junto con sus configuraciones en el menú el tweaker vamos a encontrar todas las opciones necesarias para realizar nuestro overclock pudiendo modificar el base clock y habilitar los perfiles de memorias en el menú opciones avanzadas vamos a encontrar las configuraciones de los puertos usb sata y pc express entre otros en el menú monitor vamos a poder configurar la velocidad de los coolers y las alertas de temperatura en el menú arrancar vamos a poder configurar las distintas opciones de boteo destacando entre ellas la de arranque rápido en el menú 2 vamos a encontrar varias herramientas destacando la del borrado seguro de ssd la del perfil de overclock de asus y la actualización de la bios por último si presionamos la tecla f6 vamos a poder acceder a la herramienta q fan control con la cual vamos a poder monitorear la temperatura de los distintos sensores y configurar la velocidad de los coolers que tengamos instalados por otro lado vamos a poder descargar de la página de asus el software denominado al switch 3 con el cual vamos a poder unificar las distintas aplicaciones de asus que hayamos instalado entre ellas destacamos fan expert 4 con la cual vamos a poder configurar los distintos coolers que tengamos instalados contando con cuatro perfiles de refrigeración también vamos a encontrar las aplicaciones tpu y epu con la primera vamos a poder haber clockear nuestro cpu y gpu de una manera más sencilla y con la segunda vamos a poder configurar el consumo de energía de nuestra build por último destacamos la aplicación aura sync con la cual vamos a poder configurar los distintos efectos tanto en la moldura que trae en la madre como las tiras de led que hayamos conectado finalmente tras haber analizado la motherboard vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión como puntos positivos nos gustó la gran cantidad de disipadores que posee su vrm que es bastante generoso el hecho de poseer conexión wifi y bluetooth su chipset de sonido y lógicamente su diseño también destacamos el diseño y funcionalidad de su bios y su completa suite de aplicaciones como puntos negativos nos hubiera gustado que integre algunos puertos usb 3.0 adicionales también podríamos mencionar la falta de un sensor de temperatura en las fases de alimentación y por último un detalle que quizás es algo más subjetivo y es que nos hubiera gustado que integre más iluminación rgb tratándose de un modelo por así decirlo tope de gama en resumen la motherboard z370 de asus es una propuesta muy interesante y que sin duda la recomendamos hasta acá el vídeo si les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo a i a Gracias por ver el video.